Yo soy Alberto Casanova, anfitrión del programa. Y hoy, en un día cualquiera, le presentaré tres historias sobre... las apariencias engañan. Dos son verdad. Una es mentira. Lo reto a que me diga cuál de estas historias es mentira. Bien, a ver cómo está esto. Échale más sal. Me imagino que le quedó delicioso, señor. Por supuesto, lo hice yo. Obviamente, lo principal es el sabor, pero la apariencia importa muchísimo. Ya que quede listo, voy a proceder a presentarlo debidamente. Acuérdate que por los ojos siempre entra el amor, ¿ok? Es uno de los platillos más ricos que he probado. Aunque reconozco que parece vomitada de perro, ¿no? Hay otros que por el contrario se ven deliciosos, pero saben a rata muerta. A ver, chavos. ¿Me puede decir a alguien por qué no todo es como parece? ¿Eh? ¿Por qué? Sí, Fampi. ¿Por qué? ¿Por qué las apariencias engañan? Bien. Tienes la boca atascada de razón. Vamos a ver casos del creía, del suponía, pero era. De eso se va a tratar este programa. A ver, hijo. Creo que... A ver. Perfectos, papá. ¿Sí? Sí. ¿No te molesta? Recuperé la vista. Huele rico. Sirve, por favor, Lena. Ya pueden pasar a sentarse. Gracias. A ver, no, no, no. Permítame, permítame, por favor. Usted siempre tan caballeroso. Gracias. Hijo. Sí, Fampi. Gracias. Me choca que juegues al hombre perfecto. No estoy jugando a nada. ¿Por qué siempre te molestas cuando tengo atenciones contigo? Son otras las atenciones que me gustaría que tuvieras conmigo, Adolfo. Pero bueno, creo que eso es pedirle peras al olmo. Mis problemas sexuales, ¿no? No lo puedo evitar. Si la pastillita sirviera de algo, te juro que me la compro y me la tomo, pero no. Pretextos tienes todos los del mundo. Mira ya. Mejor me callo la boca. Me hubiera gustado que cuando era todavía joven y bella tener a un jovencito que me hiciera cosquillas. Pero no. Tendría ahora que tener mucho dinero para eso. Y tampoco. Piensan que el pero que había en Adolfo Valentín Alcázar Morán era su impotencia. Era por eso que parecía un buen esposo y en realidad no lo era. Pues no. Las apariencias se engañaban con él por otro lado. De milagro logré embarazarme. Ismael es un milagro viviente. Ya, por favor. Basta, basta. Ya no quiero discutir sobre eso. Siempre es lo mismo. Estoy cansado. Bueno, pues de alguna manera me tengo que desahogar, ¿no? Quiero pensar que... Ha sido un buen padre. Además, es un hombre muy trabajador y muy responsable. Nadie es perfecto, Adelaida. Ya no te quejes. Preferiría que me pegara. Sí. No quiero vivir así. Pensé que ya lo había superado. Me siento muy frustrada. Me siento muy frustrada, entiéndeme. Cuando me casé con él era un hombre fortachón, grandote. Creí que la pasión iba a estar encendida por mucho tiempo. Pero no duró nada. Es más, ni hubo. Tú gozas haciéndome sentir mal, ¿verdad? Nunca como me has hecho sentir tú todos estos años, Adolfo. Bueno, para que descanses un poco de mí, voy a ir a trabajar a Puebla mañana y voy a salir muy tarde, así que me quedaré a dormir allá. Quisiera que no regresara de sus viajes de negocios. No digas eso ni de broma. Es que no es solo lo sexual, Magda. Hay algo que no me cuaja, es demasiado perfecto, excepto en aquelito. Mira, hay muchas mujeres que darían un brazo y la mitad del otro por tener un marido como el que tú tienes. Lo que quiere decir es que nos vemos hasta pasado mañana, pero, pues, ya sabes que cualquier cosa, pues, darlas al celular, ¿no? Y aquí te sacaron. ¿Quieres que te traiga dulcecitos o molitos o algo así? Sí, si tienes tiempo. Adolfo era agente viajero y frecuentemente iba a distintas ciudades del país. Lo que Adelaida no se imaginaba era la doble vida que llevaba. Adolfo también tenía frustraciones sexuales. La diferencia es que él sí encontró la manera de remediarlas, mientras que Adelaida, pues, no había tenido más remedio que tragárselas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola. Hola. ¿Nunca te he visto por aquí? ¿De dónde eres? Pues, soy, bueno, ahora soy CDMXense o CDMXño, no sé cómo se dice de la ciudad. ¿Tú? ¿Eres de aquí? Obvio, eres casado. Pues, ¿sí hay problema? Claro que no, para nada. No soy discriminadora. Salud. ¿Vamos a un hotel? Claro, mi amor. oye, pst, pst. Los casados son mi especialidad. Normalmente yo hago lo que sus esposas no pueden o no quieren hacer. ay, qué bueno. Porque eso es exactamente lo que quiero, hacerte todo lo que no le puedo hacer a mi esposa. Cállate. di que soy el mejor. Vamos. Soy el mejor. Mira, dilo, dilo, dilo. Contigo. Soy el mejor. Soy el mejor. Mira, está funcionando. Vamos. ¿Está bueno? ¿Ya ves? Adolfo no era en lo absoluto, en absoluto lo que aparentaba. El hombre bonachón y servicial que todo mundo conocía resultó ser un asesino serial. A ver, atención, por favor, atención. Si es lo que se imaginan, acertaron. No era la primera vez que Adolfo hacía algo así. En uno de sus múltiples viajes años atrás descubrió que la única manera en que podía sentir placer sexual era matando a la prostituta en turno. Y la de esa noche en Puebla era su octava víctima. Adolfo era todo un asesino serial, pero en apariencia seguía siendo un esposo mandilón y bonachón. Hola. 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 ¿Cómo te fue? Rejeroisecitos. Gracias. Me fue pues bien normal. Ya sabes, lo de siempre. Este, voy a desempacar, ¿ok? La policía investigó. El cantinero recordaba perfectamente bien al hombre con el que la prostituta se fue la noche anterior. Se vino sentada con un caballero. Gracias a su ayuda se hizo un retrato hablado de Adolfo. El comandante de la policía, usándolo, logró encontrar el hotel en el que se había hospedado Adolfo Valentín Alcázar Moral. y un día ante la sorpresa de todos y del mismo Adolfo, me agarraron en su casa. Papá, tranquilo, no va a pasar nada, esto es un error. Esto es ridículo, mamá, ¿cómo pueden acusar a mi papá de nada? Beto, ¿a saber qué pasaría? Tenemos que consultar a un abogado, ir a la delegación y ver cómo podemos ayudarlo. Cientos, ¿qué digo cientos? Miles de criminales están libres y vienen y detienen a un hombre que no sería capaz ni de matar una mosca, mamá. Mira, se me ocurre hablarle al licenciado Olmedo, no otra cosa y ahorita vengo, voy por mi bolsa. Vamos, vamos, vamos. La policía no tenía solamente el retrato hablado de Adolfo, tenía su ADN. No hubo necesidad de buscar mayor cosa, pues quedó en las uñas de la prostituta la noche en la que la asesinó. Es algo que está dentro de mí y... y comienza a crecer hasta... hasta ser más fuerte que yo. no lo entiendo, yo, yo, yo soy una buena persona, soy, soy un buen padre, un buen esposo, he sido un buen hijo, me considero un, un, un buen ser humano, pero... sé que esto está mal lo que hago, pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. El ADN no miente, los pellejos de tu papá estaban en las uñas de esa prostituta. Es que... no puedo creerlo, mamá. Pues tienes que... todavía en sus brazos tu papá tiene los rasguños de esa tipa. Santo Dios. Llevo 23 años viviendo con un asesino serial. Esto sí que nadie se lo hubiera imaginado. Debí haberlo dejado hace muchos años, madame, te lo dije. Era demasiado perfecto en todo, excepto en aquelito. ¿Y cómo está Ismael? Pues deshecho. ¿A quién le va a gustar tener un papá así? Para él, Adolfo era el hombre ejemplar. Mira lo que salió. Ay, amiga, no cabe duda que las apariencias se encañan. Bueno, pues llegó el momento más importante, el momento de la gran pregunta. ¿Ustedes qué piensan del caso de Adolfo Valentín? ¿Es verdad o es mentira? ¿Usted qué piensa? ¿Verdad o mentira? Una delgada linda cruzando aquel umbral para que la verdad decida, contemplando las rarezas cotidianas permitidas por esta ruleta rusa tan sucia llamada vida. La verdadera versión la esconde el más discreto que sabe guardar secretos de aquel futuro obsoleto. Realidad es insensible, verdad invisible, son los testigos mudos de lo impredecible. Se van y los días pasan volando y un día cualquiera te enteras todo lo que está pasando de una cruda realidad a una dulce fantasía. Alguien dijo que no iba a pasar pero sucedió algún día un día cualquiera todo puede suceder un día cualquiera un día cualquiera las cosas pasan de repente en un día cualquiera un día cualquiera todo puede suceder un día cualquiera un día cualquiera las cosas pasan de repente en un día cualquiera ¡Qué bueno que tenemos el trabajo iniciado! Si no, imagínate... Ay, ya sé. Los exámenes van a estar bien difíciles. Pero luego... ¡Vacaciones! Como quien dice, la Riviera Maya no se espera. Ay, no sabes cuánto me urge un break. No es por nada pero mi mamá ha estado súper, súper así deprimida, horrible con lo del divorcio. Pero me da gusto que tú no estés tan afectada. Pues así como que no esté afectada tampoco pero la verdad lo prefiero a que se la pasen discutiendo todo el tiempo. Eso sí. Oye, pues te traje algo delicioso que te va a encantar. Especialmente para... Un exquisito sándwich de jamón. Muchas gracias que bien me conoces pero te vas a tener que comer tú solita. Yo lo sé, a la coneja pura verdurita. Sus zanahorias. Muchas gracias. Especial para ti. ¿De verdad que te has convertido en hermana que nunca tuve? Lo mismo digo yo. Eres mi mejor amiga. Deberías de venir a vivir conmigo. Mira, mi departamento tiene solo una recámara pero fácilmente podríamos poner dos camas y... hasta crees que mi mamá me va a dejar. Estás súper deprimida estos días. Qué lástima porque yo me siento muy sola a veces. Pero no me puedo quejar. Yo decidí venirme sola desde Tlaxcala. Eso. Pues ya están los boletos, ¿eh? Conseguimos muy buen precio. ¿De verdad nos vamos a ir? Constanza, entiendo que este cambio no te debe caer nada en gracia. Pero en este momento es lo mejor para todos y créeme que después me lo vas a agradecer porque también va a ser lo mejor para nosotras dos. No, mamá. Yo no me quiero ir a vivir a Tuxtla. Tu abuela está enferma. Es lo correcto, Constanza. Y yo también necesito un cambio. Claro, siempre piensas en lo que tú quieres. ¿Y lo que yo quiero, qué? Pues si ella quiere que ella se vaya. Tú te puedes quedar a vivir conmigo, ya te lo propuse. Ya sé, ya le dije, pero me contestó pero ¿cómo te voy a dejar sola aquí viviendo con esa muchachita? ¿Qué tiene de malo, mamá? No vive sola desde que empezó la universidad. Porque a sus papás les vale, perdóname. Pero son unos irresponsables. Digo, ¿cómo pueden permitir eso sin ninguna supervisión? ¿Por qué no le pides ayuda a tu papá? Mira, si tu mamá no quiere que vivas conmigo, te quedas con él. Ay, imagínate, como están las cosas, no van a querer. Tú no te puedes ir. Ay, no. Bueno, ¿y para cuándo tienen pensado mudarse? Pues ya están los boletos, Constanza. Nos vamos lo antes posible en cuanto termines el semestre. ¿Y mi vieja a la Riviera Maya? Pues vas a tener que cancelarlo. No manches, no nos puede hacer esto. Ya sé, ni me digas, nada más de imaginarme allá, voy a volver loca. Ya eres mayor de edad, no te pueden obligar a nada. Yo sé, pero siempre se las arreglo para manipularme y termino así, siempre, haciendo lo que ella quiere. No te dejes. Ni como si fuera tan fácil, Romo. Es que todos nuestros planes están viniendo abajo. ¿Por qué no me invitas a cenar? Yo la convenzo. No, de veras te paso de optimista, o sea, se nota que no la conoces bien. Oye, ¿a qué hora vas a llegar? Tenemos que entregar al trabajo en 15 minutos. No te preocupes, no tardo. Apúrate. Bye. ¿De verdad solamente vas a cenar la ensalada? Sí, muchas gracias, doña Lila. Es que los conejos solo comen eso. Constanza me comentó que se quiere mudar a Tuxtla. Es que ya no quiere irse. ni modo que deje la carrera a la mitad. La va a terminar allá. ¿Les digo algo? No quiero volver a tocar este tema nunca más. No vamos a seguirle dando vueltas a este asunto. Es una decisión tomada. ¿Está claro? A ver, arriba. ¿Se están imaginando lo peor? Pues qué bueno. Porque sí, Rosaura no estaba dispuesta a que la separaran de Constanza. Era, era su mejor amiga, era como su hermana. No me imaginaba sola en el DF. Ya me había acostumbrado a Constanza. Lo hacíamos todo juntas. Éramos uño y mugre. A mi familia siempre le baligorro. No se molestaban en venirme a visitar o siquiera hablarme por teléfono. Con mandarme dinero era más que suficiente. Por eso, no podía dejar que Lila nos separara. Encontré una solución. matarla. Te dije que no Lila ibas a poder convencer. ¿Cuánto se le mete una idea entre ceja y cejas? No nos puede separar, Const. ¿Qué voy a hacer sin ti? No sé, supongo que encontrar otra mejor amiga. Ya parece. Algo se nos va a ocurrir. No quiero que te vayas. Rosaura no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Como no pudo convencer de nada a Lila, la madre de Constanza, fue a hablar con Hernán, el papá de su amiga. Hola, Rosaura, ¿qué tal? Hola. Qué sorpresa que te trae por aquí. Siéntate. Ay, muchas gracias. Vine a hablar de Constanza. ¿Qué tiene Constanza? Está desesperada. ¿Por qué? De ninguna manera se quiere ir a vivir a Tuxle con su mamá. Me imagino, pero esa es una decisión que toma su madre. Pero no puede obligarla. Si usted interviene, puede hacer algo. Yo no puedo meterme en las decisiones de Lila. Lo siento mucho. Si acepté que mi hija se quedara a vivir con su madre es porque estoy viviendo en un hotel. Rosaura no puedo hacerme cargo de Constanza. ¿Se puede quedar a vivir conmigo? No hay problema. Así nos acompañamos y podemos repartir gastos. Agradezco mucho que quieras ayudar a mi hija, pero yo no puedo seguir teniendo problemas con Lila. Constanza es mayor de edad. Sí. Si ella decidiera quedarse aquí, ¿usted la apoyaría? Supongo que sí, pero esa es una decisión que debe tomar ella misma. ¿No crees? Sí. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Fuiste a hablar con mi papá? Alguien tenía que hacerlo y dijo que si decides quedarte, él te apoya y te ayuda en lo que necesites. No puedo dejar a mi mamá. ¿Por qué no? Pues porque me necesita. Anoche después de que te fuiste hablamos de varias cosas y... A ver, Constanza, ubícame. O sea, ¿para ti es más importante Rosaura que tu familia? No, mamá, ¿cómo crees? Estoy pasando el momento más difícil de mi vida y tú lo único que quieres es quedarte aquí para estar con ella en lugar de apoyarme. Es mi mamá. No la puedo abandonar cuando más me necesita. ¿Te dejaste abandonar? No es eso. Con dos lagrimitas logró hacer... hacerte caer. Por favor, entiéndome. Sí te entiendo. Tu mami debe estar muy orgullosa de tener una hija como tú que la apoye en una locura como esta. Ey. Vamos a poder seguir teniendo videochats diario. Vamos a seguir hablando de nuestras cosas como siempre. Sí. Por supuesto. Y yo te voy a mandar muchas fotos de la Riviera Maya. Va a ser como si estuvieras allá conmigo. No iba a dejar que Lila me quitara la única persona que me peló en la vida. Constanza era mi mejor amiga, mi hermana, mi confidente, mi única compañía. teniéndola a ella no necesitaba de nadie más. ¿Piensan que estoy enamorada de Constanza, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué? Rosaura se las arregló para que Lila fuera a hablar con ella a su departamento. ¿Qué? 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 Lila, gracias por venir. Pasa, por favor. ¿Cuál es la urgencia? Cuando me llamaste me dijiste que... Es urgente que hablemos sobre Constanza. No, no es algo que pueda decir por teléfono. Si quieres nos podemos ver aquí en mi casa. Es que van a venir a arreglar un baño y no puedo moverme. No, no. No, es mejor que ella no sepa que nos vamos a ver. Constanza no quiere irse a Tuxtla. Usted la está chantajeando con sus lagrimitas y sabe que no se vale. ¿Qué? ¿No se da cuenta que le va a arruinar la vida? Mira, Rosaura, Constanza y yo ya hablamos de esto largo y tendido y ella entendió perfectamente que su lugar está cerca de su familia. ¿A qué le tiene miedo, eh? ¿A encontrarse con su ex y darse cuenta que él ya anda con una mucho más joven y mucho menos complicada que usted? Mi madre está enferma. ¿Sabes qué? No tengo por qué seguir dándote explicaciones. Pretextos, pretextos. Usted está huyendo porque es una cobarde y la que está pagando por eso es Constanza. Mira, Rosaura, tú estás muy mal. Definitivamente no eres una buena influencia para mi hija y lo mejor que le puede pasar es estar lejos de ti. Y no tengo por qué seguirte escuchando. Quise dejar este asunto en paz, pero es una pérdida de tiempo. Rosaura mató a Lila, quien ya no tuvo tiempo de nada. Lo hizo con sangre fría. fue a comprar un serrucho, la partió en pedazos. La cabeza la enterró a las afueras de la ciudad junto con algunas partes del cuerpo. Constanza estaba desolada por la desaparición de su madre. No podía entender lo que le había pasado. Te juro que no me importa irme a Tuxtla, pero que aparezca, Rú. No tiene ningún sentido lo que está pasando. ¿A dónde pudo haber ido? No sé, no tengo idea, no se me ocurre. Ay, no, ¿y si la secuestraron? Con todos los locos que hay ahorita en la ciudad. Constanza, tranquila. Todo va a estar bien. Y yo voy a estar aquí para apoyarte. Ven, siéntate. Todo va a estar bien. Voy a hablar a ver si tienen alguna información nueva. Descubrieron que Lila, el día que desapareció, había hablado por teléfono varias veces con Rosaura. A Hernán le pareció sospechoso que no haya comentado nada con su hija. La policía fue a revisar el departamento de la muchacha y encontró partes del cuerpo de Lila en el congelador. Rosaura fue detenida. Los restos de Lila que aún conservaba no crean que los estaba guardando de recuerdo. Ella... Me la comí. Bueno, solo partes. Tengo años de ser vegana, pero no me pude contener. Comérmela era una forma de decirle te fregué. Constanza va a entender. Gracias a mí ya no se tiene que ir a vivir a Tuxtla. Ella... ella me quiere y me va a perdonar. Pero Constanza no entendió nada y mucho menos la perdonó. No podía entender cómo era posible que una amiga excepcional como Rosaura, una muchacha con apariencia dulce e inocente, hubiera hecho algo así. Nuevamente queda demostrado que las apariencias engañan. Llegó el momento favorito. Vamos a probar mi receta favorita que siguieron al pie de la letra, ¿verdad? Vamos a probar esta ensalada como buenos veganos que somos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué tal? Deliciosa. ¿Verdad que sí? El caso de Rosaura Santos, mejor conocida como la coneja caníbal, ¿es verdad o es mentira? ¿Usted qué piensa? Yamila era una niña muy dulce. Cuando mi difunto marido y yo la vimos en el orfanato, supimos que era la hija que siempre quisimos tener. Iniciamos los trámites de adopción y nos la dieron. En todo momento fue amorosa conmigo y se desvivía por atenderme. Ay, gracias, hija. Pero no tienes que preocuparte por mí, yo me puedo servir sola. ¿O qué? ¿Me ves muy inútil? Déjame apapacharte, mamita. Sabes que nada me da más gusto que serte útil, ¿de acuerdo? Pero se te hace tarde para el trabajo. No, todavía tengo un poquito de tiempo. Siempre pensamos que era una de esas personas pues, pues que había nacido con mala suerte y todo le iba mal. En su vida personal, por ejemplo, pues siendo tan bonita, era increíble que los hombres le huyeran. Solamente tuvo un novio formal, Pepe. Parecía que todo iba bien con él y de repente el canijo un día se fue a comprar cigarros y nunca más volvió a aparecer. Mira, las cosas pasan por algo. Si este Pepe se fue así como así, bueno, pues quiere decir que no te quería tanto como él decía. Obviamente no. Pues ya será mi destino quedarme a vestir santos. Ay, no digas eso. Estás muy joven. Joven. Soy una X, mamita. Por eso Pepe se fue porque se aburrió de mí. No sirvo como mujer. Y al parecer tampoco sirvo como enfermera. Mira cómo me pagaron en el hospital. Tantos años de trabajar allí, de entregar lo mejor de mí, todo para que... La corrieron porque más de 20 pacientes a los que ella cuidó en los años que trabajó allí se murieron misteriosamente. Nunca pudieron probarle nada, pero no quisieron arriesgarse a que hubiera tenido algo que ver en eso, como en efecto se descubrió después. No consiguió empleo en ningún otro hospital, así que... Estoy mucho mejor trabajando por mi cuenta. Don Fernando es muy lindo conmigo y en su casa todos me quieren mucho. Qué bueno, mi amor, me da mucho gusto. Por suerte, varias compañeras del hospital me han estado recomendando. Saben que fue muy injusto que me despidieran así. Claro. ¿Yo qué culpa tengo de que se muera la gente? No, pues ninguna. Todos los pacientes con los que trabajaba terminaban petateándose. Incluso hace menos de un año se murió Irene, una hija que mi marido tuvo en su primer matrimonio. Fue algo inesperado y casualmente Yamila tenía una relación más o menos estrecha con ella. Imagínate cómo estoy de triste. Irene era mi hermana, o al menos lo que más se parecía a eso. Desde chiquitas nos tuvimos un gran cariño. No era momento de que muriera. Bueno, pero para la muerte no hay edad. Rolando quedó desconsolado. Ay, sí. Imagínate nada más 25 años de casados. Uy, lo va a resentir mucho. Más ahora que sus hijos han hecho sus vidas, se va a sentir muy solo. Voy a seguirlo viendo, mamita, aunque sea de vez en cuando. Digo, para tratar de levantarle la moral, es lo que Irene hubiera querido. No voy a abandonarlo. Eres una mujer muy noble. Me gusta ayudar a los demás, por eso estudié enfermería. Lo sé. Ayudando a otros me ayuda a mí misma. Se siente muy bonito sentirse necesaria. Yamila aparentaba hacer la nobleza personificada. Esta es la hora en que no entiendo, no entiendo cómo nos pudo tomar el pelo a todos. Si no fuera por Rolando, ella seguiría matando gente. Oye, desde que me das esto a usted, me siento fatal. Ay, Rolando, yo... ¿Qué les echas o qué? Nada, solo... ¿no era el mismo té que le estabas dando antes a Irene, que después se murió? A ver, voy a ponerme a atar todos los cabos. Si estás insinuando que yo tuve algo que ver con su muerte y que ahora te quiero hacer daño a ti, ¿qué motivos podría tener para matar gente? Una mente enferma no necesita motivos para hacer ese tipo de cosas. No funciona igual que la de una persona normal. Rolando... Quiero que te largues y no vuelvas a poner un pie en mi casa. Rolando, no me puedes hacer esto. Irene y yo al principio pensábamos que estabas salada porque todos tus pacientes se morían, pero ¿sabes qué? Aquí hay gato encerrado y ya son muchas, muchas casualidades. A ver, si lo que quieres es no volver a verme, no tienes que inventar esas estupideces para deshacerte de mí. ¿A dónde vas? A mí nunca me confesó que era amante de Rolando, al contrario, siempre dijo que lo veía como un hermano y que estaba muy ofendida porque él trató de propasarse con ella. El hecho es que Rolando mandó a exhumar el cuerpo de Irene y descubrieron que murió envenenada. La verdad es que yo tenía que averiguar. Siempre hubo algo en Yamila que no terminaba de gustarme. Sí, ya sé lo que están pensando, que si no terminaba de gustarme, ¿por qué la hice mi amante? Bueno, ella se ofreció y ¿a quién le dan pan que llore? Yo hice lo que cualquier hombre normal hubiera hecho o usted no. Hace poco, desde que dejó de ver a Rolando, Yamila empezó a estar todo el tiempo nerviosa, tensa, tal vez presintió que gracias a él iba a ser descubierta. No quiero volver a saber nada de Rolando en mi vida. Es un maniático, un malagradecido. ¿Pero qué fue lo que pasó? No quiero ver de eso, mamita. Ay, no, pero ¿sabes qué? Es mejor que me cuentes lo que pasó realmente a que yo me esté imaginando cosas que no son, hija. Me tiró los perros y trató de sobajarme. Irene se debe estar revolcando en su tumba. Mira qué manera de Rolando de respetar su memoria. La detuvieron y luego creo que entendió que ya no tenía caso negar nada. Si hubieran exhumado los cuerpos de sus otras víctimas, júrelo que en algunos hubieran encontrado rastros del mismo veneno. No cabe duda que las apariencias engañan y a Mila parecía ser una mujer normal y resultó estar loca. Matarlos me parecía divertido. Me producía un placer que no no puedo describir. Nunca pude destacar en nada. Así que mandar al otro mundo o a otros era mi oportunidad de sobresalir. quería ser la que más gente matara en la historia del mundo. Lamentablemente eso no pudo ser. Todo por culpa de Rolando. Debí haberme deshecho de él desde mucho antes. Algún día en el infierno me voy a encontrar con todos mis muertitos. 28 para ser exactos. Voy a estar preparada para enfrentarnos. De seguro me van a querer amolar. Montoneros. ¿Qué le parecieron estas tres historias? ¿Verdad o mentira? Hacerte todo lo que no le puedo hacer a mi esposa. Pero es una pérdida de tiempo. Quería ser la que más gente matara en la historia de Unión. Queda poco tiempo. El reto es que me diga qué historia es mentira. El caso de Rosaura Santos Arismendi, mejor conocida como la Coneja Caníbal, es real. Nos vamos a ir en cuanto termines el semestre lo antes posible. No podía dejar que Lila nos separara. Encontré una solución, matarla. ¿Piensan que estoy enamorada de Constanza, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué? Se cambiaron nombres y se tomaron algunas licencias para presentarlo. Pero sí existió. A la fecha sigue presa. Continúa siendo vegana. Todo parece indicar que la única excepción a esto fue Lila, la madre de Constanza. El caso de Yamila Salgado Esteves es real. ¿Yo qué culpa tengo de que se muera la gente? Voy a ponerme a atar a todos los cabos. ¿Qué motivos podía tener para matar gente? Matarlos me parecía divertido. A la fecha ella está en un hospital psiquiátrico donde la mantienen para que no lastimaran nadie más. ¿Algo más que agregar? Solo espero que Dios la ilumine para que se arrepienta de todo el daño que hizo hoy y la perdone. El caso de Adolfo Valentín descaradamente me lo inventé. Hay algo que no me cuaja. Es demasiado perfecto excepto en aquelito. Eso es exactamente lo que quiero. Hacerte todo lo que no me puede hacer a mi esposa. Llevo 23 años viviendo con un asesino serial. Pero una historia similar podría ocurrir un día cualquiera. Ya está haciendo efecto el venenito, ¿verdad? Si los casos que vimos no fueron suficientes para entender que las apariencias engañan, miren a mí, la realidad es que yo no soy chef, soy un asesino serial y para acabar la de amolar soy un caníbal. Hoy mismo todos ustedes van a terminar adobados listos para un buen festín. A ver tú, ven. Ven acá, ven acá, ven, ven, muéve, ven, ven, arriba, arriba, eso, hay que, hay que. Ok. Personas ordinarias a las que le suceden cosas extraordinarias. Espero que haya acertado. Lo espero mañana con tres historias diferentes, un día cualquiera. Un día cualquiera las cosas pasan de nuevo.